Ya no estás más a mi lado En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después ¿A qué vida tan oscura? Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión El amor y la pasión Y en tus besos yo encontraba De un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Mon historia, c'est l'histoire qu'on connaît Ceux qui s'aiment jouent la même Je le sais Mais naïves ou bien profondes C'est la seule chanson du monde Qui ne finira jamais Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour